She a kid, she a kid, my life, like a dream She a kid, didn't stop, like a prayer Hey mi amor, tenemos que hablar seriamente, sobre algo que da vueltas en mi mente Lo estuve dando mil vueltas al asunto, en verdad quieres estar conmigo es lo que me pregunto He notado que te contradecía en los últimos días, es que me extrañabas y después ni verme querías Has mostrado que me amas pero solo en instantes, no sé si lo has notado pero cada vez estamos más distantes Son escasos los momentos que estamos juntos, ya no existen los te amo ahora solo son insultos No sé si me amas como te amo yo a ti, lo único que sé es que ya no podemos seguir así Sé que como a mí esto te pondría muy triste, pero sin amor una relación no tiene chiste Será mejor que cada quien tome su lado, tan solo espero no estar equivocado She appeared, she appeared, my life, like a dream She appeared, didn't stop, like a prayer Sé que habrá lágrimas derramadas, pero ya no puede continuar el cuento de hadas Sé que he escuchado que el amor nunca termina, pero esto se ha convertido en una rutina Podríamos reintentarlo pero solo nos engañaríamos, podríamos seguir juntos pero solo nos dañaríamos Haz caso por favor te lo suplico, todo empeoró y ni yo me lo explico ¿Qué hicimos mal? me lo pregunto todas las noches Tal vez el error puede soportar tus berrillos y reproches Cada quien por su lado debería continuar, porque este día amor tenemos que terminar Baby, to set my body free, make me free to love, make me free to know how I feel To know how I feel, make me free to love, make me free to know how I feel